Y hola como están gente desde youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Gente en el video hoy vamos a estar jugando con la primera arma que nos de el juego eh Eso, la primera arma que nos de el free fire loco Vamos a ver aqui estamos en el avión, vamos a ver que va a pasar loco Vamos a tirarnos aqui en la parte big, eh, big, big En mil remasterizados nos vamos tirando, no tenemos que haber puesto el alcohol Para que tenemos la, el muñeco de las paredes, para que lo tenemos cabrón Si nada wey, no tenemos nada Bueno aqui vamos cayendo en la parte de mil Ya casi digo big de nuevo, vamos cayendo aqui en la parte de mil Y bueno vamos, cuando, vamos aqui cayendo Uy, va cayendo uno, uy van cayendo dos al lado Uy son tres Bueno vamos cayendo, creo que esto es un arma Esto es un, que? Esto que? Ah, es un cargador y un botiquín pero Bueno vamos a irnos aca, a ver a ver que hay aqui Bueno vamos a ver, nos da una wallpaker O como dice Mister, tiene una wallpaker Como se llame ese fierro Acá estamos por la parte de aqui atrás, yo vi a uno por alli Otro por alli, en la partida hay un pitufo Un pitufo, yo si el bananin, yo si el criminal amarillo El criminal azul, bueno vamos que, vamos a ver a ver que tal No me quiero acercar porque por alli estaba Entonces ajá Vamos a ver, uy Que? Ahora si, los dueños del swing Que sucede? Por que no te acercas? Acaso tienes miedo? En Washington Bueno nos encontramos, uy Le pegamos dos amarillitos y bueno Vamos a llegarle por aca, vamos a ver que tal Que pasa, que pasa loco Vamos, vamos Corre, corre Fobres Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver, a ver Uy, ahí viene el rush Uy, le alzamos la mira, se lo va para el cielo Nos ven al rush Tienes paz, tienes paz Ay mi madre, ay Comenzaron a hablar mierda de 22 duos que habían Habían 20 que decían que yo era hacker Y bueno, bueno, lo matamos gente Vamos a currar, vamos a lutear Vamos a currernos aquí porque aquí nos mataron Aquí nos mataron en la partida De anterior, porque Porque si, porque nos mataron Y ya no me quiero quedar aquí Entonces nos vamos porque de seguro Imagino, entonces nos vamos, nos vamos Bueno, vamos a lutearnos antes de irles Obviamente Pero miren ese pinto Es una mierda Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve No te hagas la... Paciento, a casa, malo, sentado Arrubadísima para el haile Y para tiktok Hola amigos de youtube Me voy a comer este jabón A ver... ¡Ché! ¡Pilotudo! ¿Cómo vas a masticar jabón? Antes le maté la boca Bueno, creo que por aquí hay uno Vamos a ver, a ver, a ver Uy, una... Ay, no puedo arragar más armas Soltamos eso Vamos a ver, a ver qué tal Bueno, vamos a lutear por aquí Vamos a ver, eh Ay, un MP Ok ¡A la verga un Power Ranger! ¡Toma! Uy, bando, le damos piso, eh La vi con otra paloma Me voy a matar Me voy a matar Este mi último Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Bueno, gente, por aquí Quiero que sentí uno Vamos a ver, a ver, a ver Saltico insano Chele Ah, boludo, che ¿Qué pasó? Bueno, vamos a llegar por acá Vamos a ver qué tal pasa Y bueno Uy, creo que está ahí arriba Creo que está ahí arriba Pero mientras vamos a ver Si encontramos, no sé Algo de mejor Calidad Vamos a ver, a ver Aquí nos asumamos No hay nada No hay nada No hay nadie Donde esto sea mentira Me quedó calvo, eh A lo Auronplay Pero bueno Nos estamos revisando Aquí Bueno, bueno Vamos a ver Bueno, ya Vamos a ver Vamos a intentar Meternosle así A ver si nos dispara O algo Y bueno No nos ha disparado Creo que está ya escondido Campeando, eh Bueno, la verdad No estoy seguro Pero si vamos a dar una vuelta A ver si ya por lo menos Síndrome de vida Ese campero Bueno, vamos a llegar aquí Vamos a ver A ver Ahí mina No hay mina Ok Vamos a subir las escaleras Ahí Disparo insano No vimos a nadie Bueno Sensoto Para que vi tus videos Dame a ver Uy, si hay alguien Si hay alguien Miren, vean Como Ih, Sensoto Dice la verdad Uh Bueno Vamos a llegar Vamos al rush Vamos al rush Y Maldito bluetooth El diablo Se desconecta bluetooth Y bueno gente Hasta acá el video Y espero que si les haya gustado Regálenme un grandiosísimo like Suscríbanse Comentan que más quiere que traiga Y me pueden seguir en mi instagram Bueno En mi instagram Allá También en tiktok Espero que les haya gustado este video Y Bueno Vamos por más Vamos a llegar a los mil suscriptores Vamos a ver si Logramos llegar a los mil suscriptores En este año Gracias cracks Dios los bendiga Y Adiós No 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 No